Seguimos, tomamos las chicas y ahora sí vamos a adentrarnos en esta situación que por un lado generó preocupación, también llevar tranquilidad porque Fátima Flores ya está recuperada o está en vías de recuperación pero sí llama la atención justamente este decaimiento en su salud y que según la información que pude recolectar tiene que ver con que no está atravesando un buen momento en lo emocional. Y muchas veces cuando uno por ahí, desde lo emocional, no está fuerte y estás por ahí más permeable a que si comiste algo te caiga mal, estás con las defensas un poquito más bajas. Y esta es un poco la situación actual de Fátima, que está intentando abocar el 100% de su energía, por no decir el 200% de su energía, en lo que tiene que ver con su futuro profesional. Para de alguna manera dar una vuelta de página y salir de este bajón que le ha generado romper con el actual presidente de los argentinos, Javier Milei. Sobre todo que en las últimas semanas, y cada vez va tomando más fuerza, la situación mediática que Javier Milei estaría iniciando este vínculo con Yushito González. Entonces, por sobre lo triste que le puso la ruptura, también el hecho de que ahora él por ahí pose o ponga sus ojos en otra mujer también del medio artístico, como que no terminó de caerle bien a Fátima Flores. Y no, perdón, no, es obvio. Porque por ahí si hubiera sido alguien anónimo, alguien de la política, pasaba. ¿Eso quiere decir que la decisión fue más del que de ella, la de la ruptura? Ella hace como un último intento, venían como de alguna manera no coincidiendo en agenda, porque lo que en un principio se veía como una virtud, y digo una virtud de decir, no, ella va a seguir haciendo su temporada de verano, a mí me encanta que sea una mujer que trabaja, una mujer que sea independiente económicamente, y un montón de cuestiones que el propio Javier Milei veía como algo a favor de estar con Fátima Flores, luego los compromisos y la agenda de ambos hacía que pasaran las semanas y pasaban mucho tiempo sin frecuentarse y sin verse. El último intento que ella hace es cuando él tiene una reunión puntualmente en la ciudad de Miami, y donde era una reunión que vinculaba lo político también con lo religioso, porque se iba a juntar con personas de mucho peso dentro de lo que tiene que ver con la colectividad judía, concretamente con Rabinos, que incluso le hicieron una distinción a Javier Milei, y en este evento, no sé si la palabra es solemne, pero entiéndanme solemne en términos de la política, donde Fátima tampoco estaba incorporada como una primera dama en funciones, porque era la novia del presidente, pero él nunca la presentó como una primera dama. Nunca jamás le dio a ser. Exactamente. Pero sí estuvo cuando ganaron, ella estaba presente. En la asunción presidencial, estuvo. No, ahí por supuesto que sí, pero digo que tampoco estaba desde lo protocolar. Pero protocolarmente nunca cumplió el rol de primera dama, ni siquiera cuando, digamos, en el momento de la asunción, si él hubiese querido darle el lugar, el recorrido que él hizo en auto, lo hubiese hecho con ella y no con su hermana, Karina. No con Karina, exacto. Por eso cuento esta situación de lo protocolar y de no ocupar el rol de primera dama, y donde cae a esta conmemoración que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Miami, y concretamente donde Javier Milei fue distinguido por este grupo de rabinos y que tiene mucha influencia, no solamente en lo que tiene que ver con el campo de lo religioso, sino también con cuestiones por ahí que muchas veces hablan, en este caso un jefe de Estado, como puede ser Javier Milei, para cuestiones que tengan que ver con nuestro país. Mer, y puede ser que en ese momento, en Miami, Milei aparentemente ya había dicho basta, porque decían que uno de los rabinos quería vincularlo, quería presentarle a Victoria Banucci. Sí, en el medio también circuló el nombre de Victoria Banucci, ella incluso hizo declaraciones públicas a través de sus propias redes sociales, ni siquiera que una vez por ahí dicen en una entrevista, bueno, está sacado de contexto, o no quise decir lo que dijeron, no, ella salió a aclarar incluso en sus redes sociales que Javier Milei le caía como muy bien en lo personal, pero que no tenía un vínculo con él, o sea, enseguida salió como a despegarse. También entiendo porque como le había costado tanto resolver lo de Garfunkel, capaz no quería que nada se le metiera en el medio. Todavía está haciendo eso. Sí, pero viste que por lo menos estaba como un poco más armónico, porque había estado detenida, bueno, además aparte que un día... Pero sí es cierto, por lo menos por lo que dicen, digamos, la gente que rodea a este rabino, que comparten tanto Banucci como Javier Milei, que es como una suerte de persona de confianza, ¿no? Exacto, como un consultor. Como un consultor que los quería unir. Sí, y que de alguna manera corrió el nombre de Victoria Banucci, eso es cierto. Pero lo que también es cierto es esto que les contaba. Ella hace este viaje a Miami donde no estaba previsto que ella participe, y ahí es donde incluso se vio como la última imagen de ellos público, que ella termina como saludándolo prácticamente y estrechando una mano y casi un beso medio en el aire entre la multitud. Una imagen rara, porque si es tu novia o es tu pareja, a mí se me hace como raro, porque yo son dos personas grandes, no paraí decir la novia, ¿no? Pero bueno, su novia, su pareja. Digo, que vos lo veas como uno más del montón, que casi como que te estrecha la mano y te hace pasar, rala la situación. Bueno, después de ese viaje a Miami, punto final, hace este comunicado Javier Milei, que lo comunica justamente a través de su cuenta de ex o de Twitter, y donde da por terminado el vínculo con Fátima Flores, y a partir de ahí es donde me cuentan que ella se bajonea muchísimo. Quiero ser cuidadosa en las palabras, porque también decirse deprime es un montón. Y bueno, la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad, por eso digo. Pero sí hacer hincapié en que se bajonea mucho. Y también es cierto que como que empezó a tener como mucho espacio en su agenda. No es que venía cargada como en el verano, donde vos a veces por ahí estás atravesando, que a los artistas muchas veces les pasa, estás atravesando una situación como medio pinchada desde lo emocional, pero tenés que cumplir con tantas cosas que eso mismo te hace como salir a flote. Tuvo algunas presentaciones por el interior del país, después lo que fue la presentación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en una única presentación en el Luna Park, no es que hace temporada por ahí todo el invierno acá en Buenos Aires, en Cáceres Corrientes. Ni más ni menos que en el Luna Park, o sea, digamos, en un lugar emblemático. No es que se presentó... Sí, donde también hubo muchas versiones de, bueno, si efectivamente había estado sold out o no, o sea, si realmente habían agotado las entradas. Bueno, capítulo aparte, digamos, que también se discutió mucho, digamos, el éxito verdadero de esa única función, pero cuando digo que es una única función, es que vos por ahí el resto de la semana estás libre, no estás como con la agenda, viste, a tope. Entonces, ahora lo que se empezó a diagramar es una suerte de proyección internacional para Fátima Flores, que la está acompañando Marcelo Polino, que ya venían haciendo dupla en el verano. Ellos, de alguna manera, coincidieron el año pasado en lo que fue el bailando por un sueño. Marcelo, desde su rol de jurado, ella que iba a hacer estas intervenciones, estas cápsulas, donde un día imitaba a Janina Latorre, otro día imitaba a Maric Zavalli, incluso habían hecho como una parodia con lo de Javier Millet, y también, bueno, en fin, todas estas apariciones hicieron que coincidieran en un set, y a partir de ahí se empieza a gestar la idea de que Marcelo Polino la acompañe, primero durante la temporada de verano en Mar del Plata, y ahora en estos shows más intermitentes que ella está dando. Concretamente, la fecha es el 23 de agosto, van a estar en el Radisson Victoria Plaza, que es un teatro de Montevideo, y para eso habían viajado desde ya el fin de semana a hacer una suerte de gira de promoción, dar entrevistas, ir a streams, también cita con algunos diarios, programas de televisión, bueno, para fogonear la fecha del 23 de agosto. El tema es que en las últimas horas, si bien ahora ya pudo retomar su agenda prevista con los compromisos de entrevistas, no había podido cumplir con muchas de esas notas, y no es porque no quisiera dar notas, porque de hecho ahora las reanudó, sino porque había tenido una situación gastrointestinal, y aparentemente había comido algo que no le cayó bien, y esto hizo que tuviera que guardar reposo, y que no pudiera literalmente salir a dar esta serie de entrevistas. Y ahí es donde yo lo relaciono con que no está pasando, por lo que me informa gente muy cercana a Fátima Flores, que no está pasando un buen momento desde lo anímico. Quizás de algún modo, más allá de la fecha que les estoy contando en Montevideo, en Uruguay, para poder reencaminar su carrera, y ahora sí abocarse energéticamente al 100, a volver al ruedo, a empezar, incluso también, ¿por qué no?, a proyectar lo que va a ser la temporada de verano, porque si nosotros nos guiamos, siempre Fátima hacía un verano en Carlos Paz, un verano en Mar del Plata. Así que técnicamente, desde como se vino manejando en todo este tiempo, le tocaría ir a Carlos Paz. Perdón, pero antes no estaba manejada o la producía quien fuera su ex marido. Sí, Norberto Marcos. Ahora que es Marín quien la produce, y que quizás, no sé, siente que la plaza de Villa Carlos Paz, no sé si es la que él está más familiarizado, porque él habitualmente está en Mar del Plata. Mar del Plata, es verdad. Entonces, quizás, no la vas el brazo a torcer ahí, dice, no, en Mar del Plata, el lugar, tu lugar. Pero bueno, veremos también qué pasa, porque un artista también se debe a su público, y ella tiene mucho público en Córdoba. Tiene mucho público en Córdoba, y mucha gente del interior del país, que por ahí no es necesariamente cordobesa, pero que elige como punto de vacación, de veranear, la ciudad de Carlos Paz. Entonces, también sería como una picardía perderte un público que ya lo tenés ganado. Eso en lo personal está comenzando una nueva vida, de alguna manera, ¿no? Porque, no sé cómo es su situación sentimental hoy, pero estuvo muchos años casada, en una sociedad, además, que era tanto laboral como familiar, podría poder decir. Sí, sí, compartían pareja y sociedad de trabajo. Y después, tuvo esta relación con Javier Milei, pero, digamos, no sé cuándo, ella está, como me imagino ahora, viviendo una nueva etapa, que tiene que ver con no estar más casada, ni en pareja, ¿no? Ni en pareja, y también me contaron, es como que es una frase fuerte, chicas, pero bueno, me lo contaron así, y la persona que me lo cuenta es muy de adentro de Fátima, o sea, la conoce mucho. Fátima está muy sola. ¿Por qué antes, por ahí, al tener en esta sociedad, entre pareja, y que sea tu socio laboral, Norberto Marcos, estaba acompañada? Porque el artista, por ahí, un día o te pinchás, o no te sentís bien, o lo que sea, y tenés a alguien que está la misma que vos, o te saca flote, y ahora como que toda esa estructura, con la cual, como vos bien decías, Vicky, estaba acostumbrada a fluir durante tantos años, hoy eso no está pasando. No digo que Guillermo Marín, de pronto, no la contenga, pero tampoco es su rol, ni su función. No, y además, Fátima no es una persona que tiene un trabajo, que va, cumple las ocho horas, y se va, y tiene una vida afuera. Yo creo que Fátima es una mujer, es una artista que le dedica la vida a lo que hace. Sí. Pero el tema de ahora... Y lo más importante es su carrera. Por ejemplo, un Martín Bossi, se me ocurre comparar, como alguien que puede... El espectáculo que está planteando ahora igual Bossi, no tiene que ver con la imitación, pero planteo como que puede ser una... hasta hace... La semana pasada estuvo acá en el Metropolitan. Eso te mantiene ocupado, porque quieras que no, ya sabés que de jueves a domingo tenés función, tenés que salir, te tenés que preparar, ahora va a iniciar una gira por el interior del país, cosa que Fátima ha entrado como en una situación de hermetismo total, y donde está haciendo como cosas muy puntuales. Bueno, pero venía... Perdón, pero venía también de una relación con... Muchos años con Norberto Marcos, haciendo un poco, digamos, lo mismo, y yo creo que ella también... Fue una decisión muy valiente la de separarse después de... Sí. ...de cierto grado de... Después de tantos años. ...de comodidad, porque, digamos, cuando uno ya tiene armadito todo, con la pareja, en este caso era su pareja, su productor, armaban todos juntos, digamos, todo lo que entraba en teoría era para los dos. Yo digo en teoría porque después acá hubo un lío legal. Sí. Fátima está reclamando... Hay todavía lío con lo que sería la división de bienes, aunque ellos no hayan estado casados legalmente. Claro, porque lo que ella plantea, si bien Norberto Marcos dice tener todo en ley, digamos, en organizadito... ...y en regla, lo cierto es que Fátima dice, yo no sabía cuánto entraba y cuánto salía. Sí. Y la que también era socia y también trabajaba arriba del escenario, era yo. Entonces ahí... Ese es un gran tema y que le ha pasado a muchas personas, ¿no? Como eso de... Como de delegar. Y sobre todo a mujeres les pasa, como eso de, bueno, yo soy la artista, vos te ocupás de los números, y después cuando hay un problema... Sí. ...sentís que no es justo, porque siente que ya no está siendo justa la división o cómo se están repartiendo las cosas. Claro, porque hay departamentos, en un momento se hablaba de... Bueno, ella se quedó con el departamento de Palermo, que es en la calle Coronel Díaz, y él con dos monoambientes en Belgrano y como que eso no es ju... Bueno, había todo un reclamo ahí. Y también con contrataciones que había dentro de la interna del show, por ejemplo, a las pantallas, a quién se las contrataban, cuánto costaban, cuestiones de vestuario, digo, cosas que vos por ahí como artista no te ocupás, o sea, vos llegás y ya está la pantalla preparada, tenés tu outfit listo, pero todo eso son servicios que se contratan y como que ella también quería como un poco, no sé si la palabra es auditar, pero como poner un poco blanco sobre negro de cómo era ese proceso. Su abogada, Ana Rosenfeld, dijo que ella estaba buscando auditar, pero bueno, ahí pueden salir un montón de cosas en las cuales Fátima también puede salir perjudicada, porque si ella no sabe qué pasó y están auditando algo, y después ella era la socia, digo, tampoco es que puede decir... Yo era socia de alguien y no tenía ni idea de lo que estaba pasando acá. No tenía ni idea de lo que pasaba también, sí, es verdad, como que te puede dejar incluso pegada, como vos decís. Ahora bien, ¿dónde está puesta la energía más allá de, sin desmerecer, la presentación del 23 de agosto en Uruguay? Está puesta en los Estados Unidos, está puesta en estas tres fechas que ahora vamos a conocer, que son las que ya Fátima aseguró, y esto es de portales de Estados Unidos, o sea, no es que vos las compras a través de Ticketek de acá de Argentina, sino que esto directamente te redirecciona a páginas de Estados Unidos que van a ser el 12, el 13 y el 14 de septiembre. Ahora bien, como lo podemos ver aquí en imagen, el teatro se llama, no sé si está bien pronunciado, Saks Theater, en el Saks Theater, que pertenece al Planet Hollywood. Vamos a explicar por ahí para quienes no hayan tenido la oportunidad de viajar a Las Vegas, que Las Vegas está montada, o sea, en realidad es todo desierto, para que se entienda, ¿no? Como hablando al llano, y sobre ese desierto está edificado, habita el diablo, dicen en Las Vegas, porque literal es todo el consumo, chicas, o sea, es así, digo, vamos a decir las cosas como son. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿por qué? Porque hay mucha oferta, no solamente de juego, que vos ponés un pie en el aeropuerto y ya empezás a escuchar las maquinitas caer, o sea, eso es tremendo, sino que además tenés toda una oferta teatral, cultural muy buena, porque también digo, no porque haya juego, también todo tiene que ser... Hacen temporada los mejores cantantes, Abel, por ejemplo. No es que son ofertas truchis o medio berretongui, no, 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 oferta teatral, de primer, o sea, por ejemplo, el Cirque du Soleil, digo, espectáculos de primer nivel, pero también tenés espectáculos de segunda y tercera categoría, hay que decirlo, mucha oferta sexual, eso también hay que decirlo, y además está todo puesto al servicio del consumo, nivel que adentro de los propios hoteles hay, por ejemplo, shoppings. Entonces vos vas como caminando... Es peligro ir con tarjeta a esos lugares. Es que por eso te digo, está todo puesto, por eso habita el diablo, porque digo, porque está todo al servicio del consumo y que vos prácticamente camines todo por los hoteles que se van como interconectando unos con otros, entonces vos por ahí parás en uno pero terminaste apareciendo en el medio de ver si es arpalas, nunca salís a la calle y al final no sabés si es de día, si es de noche, si son a tres de la mañana y te estás comiendo una hamburguesa o estás gastando 100 dólares en una maquinita. A ese nivel y pongo un poco de contexto para que se entienda. Estos teatros que están en los propios hoteles son de los más importantes. Claro. El del MGM, por ejemplo, donde se hacen incluso muchas peleas de boxeo que luego se televisan a nivel mundial, donde han ido Justin Bieber, digo, Britney Spears, artistas de primer nivel, en el Caesar Palace donde se ha presentado desde Elton Jones, el Indy On, o sea, lugares... ¿No se iba a presentar en el Caesar Palace J-Lo? Bueno, 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 va a salir a Cancelo, ¿viste? ¿Lo canceló? Claro. En teoría lo canceló porque quería estar más tiempo con su familia. Sí. Y después no puedo dejar acordarme de la película ¿Qué pasó ayer? Que en inglés se llama Hangover, no sé si la vieron, la de Bradley Cooper. Sí, de lo que sucede en Las Vegas. Claro, despedida de solteros, mucha despedida de solteros. Por eso, a ver, hay mucho descontrol. Y todo eso está montado sobre una avenida que se llama Strip y sobre el Strip dan los hoteles. Pero los lugares de más categoría son estos teatros que digamos como que están construidos dentro de las estructuras de los hoteles. Ahora bien, también hay lugares que no necesariamente son hoteles pero que ofrecen una propuesta ya sea o de teatro o de recital como puede ser el Planet Hollywood que era como la competencia al Hard Rock. ¿Recuerdan? En los 90 era muy fuerte. Una cadena que incluso se habían montado Schwarzenegger y Stallone. O sea, digo, dos grosos de Hollywood que decidieron salir a competir al Hard Rock y armaron esta cadena del Planet Hollywood. Lo cierto es que hoy por hoy el Planet Hollywood de Las Vegas no es el Planet Hollywood de los 90. Esto hay que decirlo porque si bien el teatro y lo pueden incluso ustedes mismos de sus casas lo pueden googlear, lo pueden buscar a ver cómo es, es un teatro con una capacidad reducida de apenas 423 butacas. Bueno. No, pero te quiero decir para la estructura de los teatros de Las Vegas. O sea, comparando con eso, ¿no? Se entiende, ¿no? De por sí ya igual meter 400 personas en Las Vegas. Por eso es un recubado, 400. Es un montón. Medio, podríamos decir, ¿no? Y es algo como de mediano a pequeño, digamos, para las... Porque ahí es todo es tan ostentoso. Es Estados Unidos, todo gigante. Todo gigante. Todo es gigante, sí. ¿Puedes entrar con el auto mejor? Claro. Y de hecho, ahí mismo funcionan otros teatros dentro del Planet Hollywood. O sea, que este es uno de los teatros dentro de la estructura del Planet Hollywood. Que repito, que no está dentro de los hoteles, sino que está sobre la avenida. Ahora bien, y esto lo voy a contar en potencial porque esta fuente que me informa muy del riñón de Fátima es lo que me va a contar y lo que me cuenta de cómo sería esta apuesta internacional que está haciendo Fátima. Es tan personal que ella misma habría sido quien decide invertir en hacer estas tres fechas en los Estados Unidos. Y cuando digo que habría sido ella quien decide invertir es que sería ella misma quien contrata el teatro. A ver, si yo me tengo fe, digo que es súper válido lo que está haciendo Fátima, está invirtiendo en ella, ¿qué mejor que invertir en tu carrera? Tu propia productora. Total. Entonces digo, bueno, voy a rentar, si te da el cuero rentas el Gran Rex y si te da el cuero rentas el Zoom de tu casa, ¿no? Depende para dónde te dé la billetera. No, y aunque te diera quizás decir, bueno, voy a apostar primero acá y vamos a ver cómo sale y después seguimos. Como el tema que ya ha metido tres fechas, hay que meter tres fechas. Punto a favor para Fátima, todos los shows de imitación en general y sobre todo en los Estados Unidos y en Las Vegas en particular, garpan, o sea, la gente está predispuesta ver este tipo de espectáculos. Estudió el mercado, podemos decir. Total. Pero eso, o sea, lo que quiero decir es que sería una inversión de la propia Fátima, no es que ella ha sido convocada por un empresario estadounidense, sino que es ella misma que fue a estudiar la plaza, fue a ver, a ver dónde efectivamente cuánto le pasaban también de cotización por el lugar. Tengo el número, no lo voy a decir públicamente, pero incluso tengo el número fijo de cuánto le saldría esto por día, o sea, por función. Y el tema ahora también es recuperar la inversión. Vamos a ver cómo lo venden al show. Obviamente, porque estaba la parte en inglés y la parte en castellano, porque allá por ahí Fátima no es todo lo conocida que es aquí en nuestro país. Dice, por primera vez en Las Vegas se presenta Fátima Flores, sin duda, la mejor imitadora en el mundo de artistas como Shakira, Selena, Paulina, Celia Cruz, Jennifer López, también Madonna, Lady Gaga, Cher, y todas las más famosas intérpretes de la canción. Es un show imperdible para toda la audiencia. El nivel de energía y talento que Fátima despliega sobre el escenario los dejará con ganas de volver a verla una y otra vez. Los esperamos. Y fíjense que incluso en todos los artistas que menciona ponen todos que sean de nivel internacional y reconocidos. Porque si acá decimos que invita a Maric Zavalli o a Janina La Torre que la hace muy bien, pero allá no les va a interesar. No es el público. Por otro lado, siento que buscan o esperan un público latino porque si no, no sé si incluirían a Celia Cruz, a Shakira, a Selena, ¿no? Son personajes que en Estados Unidos también son reconocidos, son todos. o sea, digamos, vos decís Selena, Paulina Rubio, son Selena. Hoy en día Shakira es un hit. Claro. Dos lados. Sí, sí, y si cantan los temas sobre todo de los que están pegados. Yo pensando si va a ser un espectáculo. Va a ser más, exactamente, va a ser más musical que humorístico, si se quiere la palabra. Ahí la vemos como una Marilyn, ¿no? Ahí en la parte de arriba. Porque empezó a perfeccionar esto que vos bien ahí marcás, empezó a perfeccionar artistas estadounidenses en particular y reconocidos a nivel mundial para justamente poder pegar en esta plaza. Y aparte Marilyn en Las Vegas la re... O sea... Es como los que imitan a Elvis Presley, digo, ¿cuántos imitadores de Elvis muy buenos hay en Las Vegas? Un montón. Y si viven de ser imitadores de Elvis es porque el público de Las Vegas está dispuesto a consumir este tipo de espectáculo. Si tenemos para ver cuánto valen las entradas, porque les dije, el teatro tiene 423 butacas, hay que venderlas. Ahora, miren la parte de ya está ceñado, ya está pagado, bueno, ahora hay que recuperar la inversión. Están con descuento las entradas. Porque las compras online, ¿no? Claro, como que si vos las compras anticipadas. Igual también en los Estados Unidos y esto por ahí quienes hayan viajado lo van a poder cotejar, incluso en la propia plaza de Broadway que es de las más prestigiosas a nivel internacional, si vos caes cerca de la hora hay unos puntos donde las que quedan de saldo, que por ahí no se se llama... Acá tenemos el ticket Buenos Aires ahí en Diagonal Norte y es algo parecido, digamos, son esos lugares donde el remanente de entradas te las venden más barato. Te las venden más barata, lo que sí por ahí no podés elegir la ubicación y es lo que quedó, obviamente. Bueno, en este caso hay, para hacerlo redondo, de 70 dólares más impuestos, hay de 80 dólares más impuestos, 100 dólares y 110 dólares que ahí ya es como bastante caro para los Estados Unidos una entrada de 110 dólares. Es un VIP. Sí, es un VIP, pero te quiero decir, es caro, para los propios estadounidenses una entrada de 100 dólares, por ahí lo mismo que te sale una entrada casi que de Cirque du Soleil. Y Disney sale eso. Por eso. El valor de la entrada tampoco está regalado. ¿Qué dijiste Disney y Las Vegas? De alguna manera, yo nunca fui, pero no es como un Disney de adultos. Pero si tenés que pagar una entrada de una obra lo mismo que un día entero que haces... De un parque. Por ahí. Porque hay tantas atracciones. Eso. Es una cosa más del día. Durante el día vos podés ir a recorrerte el desierto, hay gente que alquila autos, hay gente que hace el viaje en helicóptero. En el helicóptero por el Cañón del Colorado. Es caro, pero bueno, la entrada de un ticket a una obra... Total. Por eso digo, una entrada de 110 dólares más impuestos para los propios estadounidenses. Para nosotros es carísimo, ni hablar. Fuera del bolsillo de cualquiera de nosotros. Pero para los propios estadounidenses es un precio caro. Bueno, pero somos sumistas seguro. Bueno, pero van igual. Vamos a pagar la tarjeta. Así que esta es la intimidad de la gran apuesta de Fátima Flores que seguramente en lo que va del 2024 sea probablemente y si es que efectivamente logra llenar esta plaza que es muy difícil la hazaña que se ha trazado y también por ahí reconocer que podría haber ido por una función y nada más y ella apostó de rentar este lugar para tres funciones. Así que van a ser en el mes de septiembre y probablemente acá desde Vamora Chicas iremos haciendo el seguimiento de Fátima Flores. Lo más importante que tiene en agenda este año es esto. Si algo le cayó mal no es porque esté triste por un ex sino me parece por los nervios de lo que va a hacer. Está preocupada. A ver si recupera el embarazo. Sí, está bien Fátima te va a ir bárbaro. Totalmente. La podríamos llamar y le decimos unos días antes o a Marín que hagamos un móvil desde ahí que nos muestre un poquito. Le voy a escribir a Marín a ver si. No vamos. No vamos. Lo que pasa es que por él primero quería contar esta info porque ellos no te la van a reconocer lo que le sacaba. Pero ahora que ya la contamos ahora vamos por el paso de Marín. Y hablando de dar paso Gise nos estás escuchando.